Tinteras del Parque Berrío protestan porque no las dejan trabajar, denuncian que la policía les daña los termos y algunas de ellas aseguran que han sido trasladadas a estaciones de policía y que como si fuera poco les hacen el comparendo con la multa de 930 mil pesos. A las cinteras del Parque Berrío ya no les importa ni que las multen ni que las corretee la policía, están desesperadas porque no tienen un peso. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! No tenemos implementos de asado, no tenemos pañales para los niños, no tenemos toallas higiénicas y no me da pena decirlo. Hasta para trabajar le pegan a una de las autoridades. Hoy en medio de la pandemia María Eugenia añora aquellos años cuando levantó a sus hijas que también son tintenas. Llegué al Parque Berrío y me empecé a vender tintos porque no tenía más que hacer, eso era pura tierra ahí, ahí no estaba el metro. Mi mamá nos ha sacado adelante con los tintos, ella me llevó de 9 años al parque y a mí me tocó ponerme a vender tintos para poder ayudarle a ella. Hoy protesta junto a su madre porque no tiene un sustento, dice que si se comen un desayuno no tienen para el almuerzo. ¡Gracias!